con la participación de nuestra compañera Julieta Tejada, adelante. Muchísimas gracias José Luis, los buenos días para todos, para la gerencia, para nuestros compañeros aquí, para el país. Miren señores, el la primera ley promulgada en este dos mil veinticuatro es la ley uno veinticuatro que crea la dirección nacional de inteligencia, DNI, y otorga una serie de prerrogativas y funciones que definitivamente pues han creado todo un revuelo en el país por el gran rechazo que ha suscitado y provocado en en diferentes sectores de la sociedad la aprobación de una ley que a todas luces pues vulnera derechos establecidos en la constitución de la república. Hay varios articulados de esta ley que son una franca violación a esos derechos consignados en nuestra carta magna como es el artículo cuarenta y nueve que por ejemplo restringe el el ejercicio el artículo cuarenta y nueve de la constitución que es quien establece el ejercicio de por ejemplo el periodista pues en esta ley se ve altamente vulnerado en la medida en que la ley manda prácticamente a que los medios de comunicación, las entidades de intermediación financiera, los profesionales liberales como son por ejemplo los médicos, los abogados, entre otros a romper un un derecho que tienen dado por la propia constitución de confidencialidad a por ejemplo en el caso de los médicos a sus pacientes, en el caso de los abogados, a sus clientes imputados por algún algún hecho delictivo que está en investigación. Lo complicado de todo esto es que ¿quién tiene que dar en este momento información? ¿Quién está obligado a servir información que requieran las instituciones por ejemplo en una investigación? El ministerio público. El ministerio público mediante un proceso establecido en una ley especial que es la ley, es el código de procedimiento penal, establece por ejemplo cómo el ministerio público puede obtener información valiosa en una investigación o que información que pueda dar al traste con el resultado de una investigación que se está llevando a cabo cuando entiende que un ciudadano pues tiene, puede arrojar luz en esa investigación. Código procesal penal establece por ejemplo cómo es ese procedimiento, cómo debe de hacerse. Y cuando se trata por ejemplo de entidades financieras igual y la la el ministerio público se acerca mediante un acto de notificación a una entidad financiera y le notifica que debe de presentarse ante el los fiscales que están llevando la investigación de un caso para dar una información. No siempre que se cita a un ciudadano o a una institución con personalidad jurídica para dar una información ante el ministerio público significa que está involucrado en un caso. Simplemente que por sus roles pudiera tener información o tiene información que puede servir de punto de partida o para poder seguir armando las piezas en una investigación. Ahora qué es lo que pasa? Bueno, si hay ahora un con esta ley una dirección que va a tener la facultad de requerirle a usted que le dé todas las informaciones que entienda según él que es de interés para la seguridad nacional imagínense usted el caos que se va al mar porque entonces bueno y cómo es el asunto como decía aquella canción y cómo es la vaina quién es que yo como ciudadano o tengo que ya acatar el llamado en el ministerio público o es la nueva dirección nacional de investigaciones pero además en usted en lo que tiene que ver específicamente con los periodistas ahí también hay una situación muy delicada la asociación de diarios pues dominicano pues ya hizo su planteamiento al respecto si los periodistas y manejan fuentes y la propia ley establece que el periodista tiene el derecho de proteger su fuente ahora bien si en ese ejercicio periodístico usted haciendo alusión a ese derecho que tiene de proteger una fuente que le ha servido una información usted está tentando contra el buen nombre está cayendo en difamar en difamación a una persona entonces están las vías correspondientes para que esa persona accione y demande entonces ese daño ese perjuicio y entonces la el ministerio público obligará al periodista a entregar la fuente lo peor de todo es que aquí se quiere constituir a la PNN como un suprapoder por encima del bien y del mal y sustituir la labor de los jueces la de los jueces, la de los fiscales, la de todo el mundo, tú tienes un departamento nacional de investigaciones que puede tener acceso a todo a toda la data violando el derecho de intimidad y hay un hay un elemento importantísimo y yo no creo que yo no recuerdo si fue con el ataque al maratón de Boston que hubo un individuo que tenía su celular encristado y tuvo McAfee que que desencristar el teléfono y le pagó el FBI porque el FBI como institución no podía hacerlo entonces y era un tema de seguridad nacional ahora qué es lo que yo planteo, qué es lo que yo digo, cómo diablo tú le vas a dar el poder a una institución para que esté por encima del bien y del mal, por encima de presidentes porque ese es el problema, por encima de presidentes del presidente de la república, por encima del presidente de la suprema, por encima del presidente del senado, por encima de los individuos, por encima de todo, sin ningún tipo de control porque lo peor de todo es de ese proyecto de ley, es que no hay control proyecto de ley, no, ley, esa ley, esa ley no, 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 la vota por cierto de tu partido, también, bueno, pero, no lo hicieron mal, no, a Julieta me refiero, ah, ok, pero es una, es una ley que no, oye, que no le pone límite al DNI, ni siquiera un juez, yo no he entrado todavía, no he dicho ni he señalado la responsabilidad de los legisladores, pero aunque ser partido que lo haya aprobado, no importa, está mal porque viola la constitución de la república, y yo no tengo que estar de acuerdo con todo lo que haga o no haga un legislador, y por eso, y por eso es importante la coherencia, por ejemplo, entre quienes en su momento elevaron la voz por las dieciocho mil escuchas telefónicas en su momento, que solo en el distrito nacional se hicieron, y también la falta de coherencia en quienes en su momento no les molestó eso, también, ahí si había control, y ley, no lo sé, no lo ah, esta tú no la has analizado, todavía no, ok, pero está bien, usted si la ley yo, yo no, 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 yo no he hablado de ley, pero está bien, yo te veo defendiendo, yo no no, yo no la voy a decir, no la analizo, te veo defendiendo, con la coherencia, exacto, la coherencia de la ley está bien, no, la coherencia de ustedes, no, yo mía, no, yo no he hablado de ley, pero si a ti te gusta, sí, perfecto, pero Dios mío, vamos a poner un parafuerza, está hablando, sí, una calle, él está hablando y vio el que está hablando, adelante de un día, no, usted habló, adelante, usted también habló, con todo respeto, aquí muchas veces se nos olvida, comenzamos a hablar de los temas coyunturalmente, y esto sobrepasa una gestión gubernamental, sobrepasa una gestión de un ministerio público, y sobrepaso, o sea, esto puede determinar absolutamente todo, porque tú no sabes mañana en manos de quién, tú puedes decir, bueno, hice la propuesta, aprobamos el proyecto de ley, estuvimos los partidos de acuerdo, pero hay que pensar en el mañana, y sobre todo, no hay que pensar en que mañana el que venga va a manejar esa herramienta como algo correcto, sino hay que pensar, sobre todo, en función de que esa herramienta sea un riesgo en manos equivocadas, sobre todo, sobre todo, si se nombra, sobre todo, si se nombra un subdirector del DNI, como delegado en la Junta Central Electoral. Pero es que el problema es que eso depende, es que, es que el delegado, el director del DNI, depende directamente de la voluntad del presidente, ahora, lo que haga el director, lo que haga el director, o no haga el director del DNI, o lo que, o al servicio de quien, se coloque esa plataforma. Eso es distinto a si la ley viola, así la ley, y si la ley viola, si la ley viola libertades fundamentales, que por ejemplo, en el comentario de Julieta, que el centro, sería importante, sobre todo, en términos de control, de control constitucional y legislativo. Porque, ya en 2021, ya en 2021, cuando se comenzó a hablar, recuerdo que vi algunos, no muchos, comunicadores se interesaron por el tema, de hecho, hay unos hilos ahí, están publicados en algunas redes sociales, que cuestionaban ese tema, luego abogados. Yo hago su comentario aquí en la secundaria. Y ahora, y ahora ha llegado a este punto, y está muy bien, y me parece interesante, ahora, yo insisto, aunque no le guste a algún compañero acá a mi izquierda, que es importante mostrar coherencia sobre estos temas. Sí, miren, por ejemplo. Por ejemplo, como el sistema Pegaso, que trajo un amigo mío, en el gobierno de Hipólito, y lo puso el servicio de la siguiente. Miren. La ley es ahora. Sí, Fernando. El Pegaso que trajeron en el gobierno de Hipólito, que estaba al servicio de un amigo tuyo, y un amigo mío. Sí. Miren, ustedes. Que todavía lo tiene. Ustedes saben por qué prácticamente todos los sectores se han opuesto a esta ley, y qué pena que, bueno, no sé si hubo un espacio para ventilar ese proyecto. No en el Congreso. Sí se llamaron, en el Congreso se llamaron a todos los sectores que pudieran verse, pues, impactado con esta ley, que prácticamente son todos, señores, hasta las telefónicas, hicieron su planteamiento oponiéndose a esa ley. Pero le quiero, te quiero decir, son todos los sectores, y tú sabes por qué, por qué sectores como las telefónicas se oponen a la ley, porque es que esa, si se aplica esa ley como está ahí, también puede ser entonces... Pero y la banca, y el sistema financiero. Pero ya yo lo mencioné. No, pero te digo que es peor que todavía. Todas esas instituciones, la banca, el sector financiero, las telefónicas, todas, incluso, pueden ser susceptibles de demandas. Si se aplica esa ley, y ellos, en aplicación a lo que establecen esas, ese mandato de esa ley, la 1.24, dan información, etcétera, etcétera. Los que pudieran sentirse afectados, están en la, están en el derecho de, en causar una demanda. Entonces, ¿cuál es la ley? Y ahí es que quiero hacer mi planteamiento. Entonces, ¿cuál es la ley que va a funcionar, y que va a tener supremacía sobre la otra? La ley que es siempre homulgada, 1.24, o las leyes, no solamente la constitución, no solamente la constitución, sino las otras leyes que establecen procedimientos para los, el manejo de la información. Porque es que ahora, según el ADNI, porque se llama así la dirección, ¿no es de ofrecer información prácticamente a todo el mundo? Está obligado, mediante esa ley, a dar información. Entonces, bueno, yo lamento muchísimo, lamento muchísimo, que esta ley haya sido aprobada y finalmente promulgada por el Poder Ejecutivo, que su destino no será otro que el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional va a tener que definir, tener la última palabra con respecto a esta ley, y deberá en todo caso eso volver al Congreso para trabajar en las modificaciones que deberán de hacerse para que entonces esos articulados que están, contravienen con la constitución puedan ser sacados de esa ley, porque yo no creo que la ley per se, todo lo de la ley, esté mal. Ahora bien, aquello que atenta contra ese Estado social, democrático y de derechos, que dice nuestra constitución, rige en la República Dominicana, es violentado, vulnerado en toda y cada una de las letras de esa, de esa, ¿cómo le podríamos llamar? De la constitución, ese artículo, totalmente por esta ley. Llévatelo junto. Llévatelo junto.